¿De dónde saca la Iglesia Católica sus enseñanzas? Es interesante esta pregunta. Los católicos creemos muchas cosas que no están en la palabra de Dios escrita. Entonces ahora lo que voy a enseñarles. Las enseñanzas de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica las obtiene, las consigue, las recibe de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es doble. Palabra de Dios escrita, se llama Biblia. Y palabra de Dios no escrita, se llama tradición. Entonces unas enseñanzas las toma de la palabra de Dios escrita, la Biblia, y otras las toma de la palabra de Dios no escrita, la tradición. ¿Por qué la Iglesia Católica cree que existe la tradición? O sea que en la palabra de Dios escrita, la Biblia no está todo. Porque la misma palabra de Dios escrita, la Biblia, dice que no todo está escrito. Miren, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21 y en el verso 25 dice, Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, creo que ni en el mundo entero cabrían los libros que serían escritos. Miren, el último verso del Evangelio de San Juan, San Juan 21, 25, es el último versito del Evangelio de San Juan para que se lo prenda de memoria. Último verso del Evangelio de San Juan, no todo está escrito, si se escribiera todo lo que Jesús dijo y dijo, no cabrían en el libro, en el mundo de los libros. Eso es una, un hiperbato, es decir, algo un poquito aumentado para decir cuántas cosas hizo y dijo Jesús que no están escritas. Entonces, ¿en dónde están? En lo que se llama tradición, está en la tradición. Miren, otro texto del Evangelio de San Juan y eso por no citar sino esto no más. Dice, San Juan 20 y en el verso. Capítulo 20, verso 30, capítulo 20, verso 30, otro texto de San Juan. Jesús hizo además muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos que no están escritas en este libro. ¿Dónde están entonces? Están en la tradición. Por ejemplo, en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 20, verso 35, San Pablo cita unas palabras de Jesús que no están escritas en los evangelios ni en ninguna parte. Y San Pablo la cita en el capítulo 20, verso 35, dice recordando las palabras del Señor Jesús que dijo hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, si eso lo dice San Pablo, dijo utilizando las palabras del Señor Jesús, ¿dónde están esas palabras del Señor Jesús? En la tradición. ¿Cómo las aprendió San Pablo? Pues en la tradición. Y unas las escribió y otras no las escribió. No todo lo que dijo Jesús está escrito. Hermano, existe la tradición y que la tradición palabra de Dios no escrita, no escrita y la palabra de Dios escrita se llama Biblia. La palabra de Dios no escrita se llama tradición de esas dos fuentes de la fe. Es decir, tanto de la palabra de Dios escrita como de la palabra de Dios no escrita. Es de donde la Santa Iglesia Católica se llena, instruye sus discípulos, todos los que nos gloriamos y nos enorgullecemos de pertenecer a la Santa Iglesia Católica. Si a usted le ponen en duda su fe católica, se la ponen a tambalear, agárrense del catecismo católico que es la palabra de Dios por temas y busque ahí. O agárrense de un sacerdote, pero no le pregunta a cualquiera que dice saber la palabra de Dios. Hay muchos laicos preparados. Yo no los puedo negar. Bendito Dios por estos laicos preparados. Pero hermano, o es que se personas que sepan, que le expliquen, que lo adoctrinen y que le pongan su fe rígida y fuerte y que usted pueda poner de pies bien fuerte en delante de todos y explicar la Santa Iglesia Católica. Cree esto, por esto, por esto, por esto y por esto y esto y esto y esto lo saca de la palabra, palabra de Dios escrita, Biblia o lo saca de la palabra de Dios no escrita, tradición. Y acuérdese que la tradición la cree la iglesia católica que existe porque la misma palabra de Dios escrita, la Biblia, dice que no todo está escrito. Entonces, ¿en dónde está la tradición? Y la tradición son los escritos de los padres de la iglesia. Hermano, que te enamores, te enorgullezcas de ser católico y defiende la iglesia católica. No creas que la iglesia católica está corrompida. Hay corrompidos muchos católicos como papas, cardenales, obispos, sacerdotes y laicos como tú todes a lo mejor. Hay muchos santos, papas, cardenales, obispos, sacerdotes y pueblo de Dios santos también. Hay de todo, hay de todo en el pueblo de Dios hay de todo. Pero que la iglesia católica está corrompida jamás. ¿Por qué? Porque la iglesia católica dijo Jesús, las puertas del infierno han dado prueba que serán contra mi iglesia. Una cosa es la santa iglesia católica y otra cosa muy diferente somos los católicos. Que los católicos hacemos que dan más la iglesia católica. Eso es muy distinto a decir que la iglesia católica está corrompida. Estamos corrompidos los católicos, pero la iglesia católica es sin mancha ni arruga. La santa iglesia fundada por Jesús. Padre, que las llagas y la sangre de Jesús nos iluminen y nos guíen para conocer nuestra iglesia y ser orgullosos. María, dile a tu hijo, gracias por dejar la santa iglesia católica. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La, 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 la